¿Qué es el Proyecto 5? Y la idea es hacerlo más interactivo, vamos a tener unas televisiones en vivo para que ustedes pregunten, para que ustedes vean, pero aquí la idea pues es que ustedes se presenten, hagan su rutina con los niños y lo hagamos muy interdinámico. ¿Sabes qué amigo payaso? Te falta esta parte de la magia, ¿sabes qué amigo mago? No tienes que hacer esto, no tienes que decir esto, tu audio suena muy feo, lleva tu audio, perfecciona y muy interdinámico lo vamos a hacer 13 de la mañana a 4 de la tarde y va a tener un costo de 1.500 pesos. Pero buenas noches a todos, un aplauso al mago Mandrake que está también aquí dando los anuncios. Bueno, así como mencionaba Mandrake, lo hacemos rápido, lo esperamos para que vengan, aprendan. Mi trabajo va a ser enseñarles un poco de animación, que es una de las áreas que pues también ahorita están muy demandadas en las fiestas infantiles y como dijo Mandrake, vamos a tener muchos conceptos nuevos, sobre todo para los que nos dedicamos a las fiestas infantiles. En verdad lo esperamos, tómenlo como una opción más, la verdad está muy accesible el costo y esperamos en verdad pues mostrarles todo lo que nosotros hemos tratado o hemos desarrollado y sobre todo que vamos a estar Raciel Malabarista, Bobo el Fallaso, Mandrake y su servidor. Ahí los esperamos, muchas gracias, excelente noche y síganse pasando esta noche padrísima con muchos compañeros que están ahí atrás.